Hola mi gente, le quiero mandar un saludo a todos ustedes, pero en especial le quiero mandar un saludo a Kate Brown. Mi amor, muchas gracias por promocionarnos, muchas gracias por entendernos y por apoyar el talento urbano en todas partes del mundo. Los quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a mi canal y a que chequeen el nuevo tema de perreando y fumo de parte de Yustiva la rompe bocina. Fuana, los quiero. Fula con los guay, fula con los guay, fula con los guay. ¡Vamos! ¿Tú quieres decir algo? A ver, dile algo Claro, soy nando ahí Vamos, vamos, vamos Dile adiós Adiós Dile adiós Compártan ahí, compártan ahí Voy a bajar, voy a bajar, sacándole Bueno, como ustedes saben, esta semana han pasado Ayoga Niño González, saludate ahí hermano, saludate ahí Han pasado varias cosas esta semana Y de verdad es cuando la vida se Se tempera Hay que darle enfrente Hay que darle enfrente Yo soy a mi manera, soy Soy a mi forma Soy como me criaron Y como me criaron fue que no debo No debo ni puedo Dejar a los tuyos atrás Como vemos de abuela, tienes que abuela Y como vemos son contigo, tienes que ser No, 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 no Mueve de agradecimiento Si no, si lo sientes de verdad Tienes que serlo, ¿no? Por eso ¿Qué pasó, Edgar? Amarili, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Leodán y Pérez Con Amarili Con Amarili ¿Qué pasó, Amarili? Bueno Esto es rápido, claro Esto va a ser rápido Y va a ser Voy a ser breve Estoy cansado Hace un día Un poquito Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerle esta Que es para el saldo de la cocina Bueno Léele Léele los labios Léele los labios Tu sangre Bueno, no pares labios Saludate Esto es cabrera Coño, Garrigo Que gracias, locura Antes que nada Por ahí estoy brindándole mi apoyo A Alessandra La verdad Primera Estoy con él Cien por ciento Como músico Con padre Dios mío Como ser humano Estoy contigo Hasta atrás Por otro lado Esta semana También ha sido Una semana Cargadísima Para Para otra hermana Pañanely Alias La diosa Coño, que bien Si hay una persona Que tiene su santo bien hecho En su garza Es esa mujer Herrera 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 Sanganera Coño De conceptos grandes Yo suboestimé Desde un principio Su Su Amistad Y su personalidad Eh ¿Qué día hoy? ¿Pero qué día? 18 ¿18? ¿18? ¿18? ¿18? ¿18? ¿18? ¿18? ¿18? Sí ¿18? Hoy Viernes 18 De septiembre Hoy Viernes 18 El Ariochi Coño Salúdate Eh Coño Ahora Todo Día Hoy Viernes 18 De septiembre Si Dios Quiere Si ella quiere Ya la diosa Forma parte Viene Formando parte Oficial De los cuadros Para esas personas Que pensaron que uno La iba a dejar atrás Que la iba a dejar botado Que si esto Que si lo otro Bienvenida a esta familia Bienvenida a esta familia Mi mamá Donde Que hola mi hermano Millán Boge Donde tú lo has ganado Donde tú lo has ganado Es lo que decía Hola Hermano Te escribo El privado Ahí Que tú Quieres Saber Que pasó Y que tú Viernes A explicarte Lo mismo El privado Si quieres Hacer Tú eras Aquí En cubo Tú eras Afuera Y yo te lo explico Si querrán Ahí Bueno hermano Entonces como decía William Ya la diosa Forma parte Oficialmente Si Dios quiere Si ella quiere De este grupo Ya Hay que tenerla Que es la idol Ok A los hermanos A los amigos No se dejan atrás Y yo sé Que esto es un momento Para ellos Hace momentos Muy difíciles Donde se siente Bueno Te explico ahora Mano Te explico ahora Te explico ahora En privado Es lo que decía Te explico ahí Con luz y detalles Hermanito Pero tú Hablando Lo tratás Ahora Y hacer Sincranio Te explico ahora Oye Y entonces Si me estás Hablando Dianelli Y lo que sepa Que aquí tienes Un hermano Y no solo yo Que estoy hablando De frente Aquí ahora Tú no sabes Cuántos hermanos Hay por atrás De acuerdo Con esta Con esta decisión Yo estoy contento Al principio No se los nio Y tú sabes Que es verdad Al principio Estaba un poco Indeciso Por tu forma Por tu temperamento Pero ya sé La persona que eres Ya sé Como eres Ya sabes Como soy Bienvenido a los cuadros Bienvenido a los cuadros Mañana Si quieres Mañana es viernes Mañana es sábado ¿No? Ya el lunes Ya Si quieres No lo hacemos Todo oficial Y Ahora tranquilo Tranquilo Y ya Ya la diosa Cabrero Si ella quiere Tiene su amigo Ok A partir de ahora Es la diosa De los cuadros Así me digo El amigo Que hoy es enemigo Nunca fue amigo Siempre fue enemigo Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Bienvenido a los cuadros Bienvenido a las grandes Diosita Si no se te da la gira De Estados Unidos Que nos la vamos a preparar Con mucho amor Vendrán más Vendrán otras Ok Así que quiero Todas esas personas Que Que sé Que todo este público De estas personas Que nos sigan A nosotros Que sé Que también La siguen A ella Creo que A partir de ahora Ya fue más parte Oficial Ya es una cosa Que sí Te digo Que sí Si está aquí Con nosotros Ok El formato De los cuadros No cambia Nosotros sabemos Engranar Y encajar Las cosas Como son Pero Yo sé Que para ella Ahora Son momentos Son momentos Ahora Donde ella Tiene que Pensar mucho Sentarse Bajársele Un poquitico La tensión Que tiene Porque la idea Que está muy tensa Hay que apoyarla También Porque Ustedes no lo creen Están pasando Un momento Ouro Es duro Considerar Una persona Amigo Tuyo Y una primera Que Dejen así Como así Y así Ya Aquí estoy Aquí están Cientos Personas Que la siguen Que la vienen Y decirte Quiero que No hay más Que volver No venga No sé Cuando se Cierra Alguna Puerta Otra Senadores Mira ¿Cuál Senadores? Los cuadros Así que tú y yo Vamos a echar Para adelante Ahora Tú y yo Y ese colectivo A duble Rey Lady Javier Pomba Todo el mundo Vamos a echar Para adelante Ahora Y ya no estamos A solas Hablando Con nosotros Ahora Hay momos Diferentes ¿Vos ves? Ahora el ataque Es organizado Eso era Una de las cosas Que quería decirle Claro Que hayan él Y ya la diosa Pertenece a los cuadros Por mi parte ¿Ok? Por mi parte Ya está Plantillo oficial ya El lunes El inquirismo Firmamos Y acordar Que se perdió El tete ¿Ok? Usted es la que él le gusta Usted es la que él le gusta Este que está aquí Nunca te va a ladrar Soy un poco malcriado Digo mis cosas Tengo las jonejas Pero al final Te voy a dar cuenta A ver por tu bien Porque todo lo que te he dicho Ha salido a relucir ¿Ok? Con nosotros ahora Con nosotros Con Pacho Con José Carlos Con Lucio Con Pupi Que está con nosotros Que con toda esa gente Ya tú somos parte De esta familia ¿Ok? Te lo borro los ojos Porque no estoy llorando Son cosas Como son de vagón Para hacer Así que Irina González Doño salúdate Nos subo una vez al otro Salúdate también ahí Se ha tenido mucho más Ahora Salúdate ahí Uba Uba Dios la mujer Este es un regaíto ahí Por Por privado Miren Es un regaíto por privado Y Y tú sabes que te quiero Cantillo Adiós chico Sabe que te quiero Cantillo también Con la vida Ok El mensaje del siguiente Yo ni me he bañado De nada Estaba a punto De bañarme Y no me he pelado Pero no voy a bañarme Sin 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 que ustedes Superan esto ¿No? Imposible Eso no existe En mi libro Es un paso atrás Ahora Cuando más tú lo necesitas Diosa El paso es adelante Ok El paso es adelante Y donde cada uno Caben dos Si éramos nueve Ahora somos diez A ver qué pasa A ver cómo nos organizamos ahí Ya tú eres de nosotros Tú formas parte de nosotros Ok Tú no encajas en otro grupo Que no sean los cuatro Los quiero mucho A mi gente Alexander Estoy contigo Diosa Estoy contigo también Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Todo está bien Chicola Rosa Coño Que va a pasar contigo Mi hermano Ahí sí Mañana Ahora con las reglitas Que pusieron aquí Ahora no Tengo más espíritu de tarde Mi hermano Y no puedo mandar Eh Grabar rápido A ese mañana Coge un día rápido ahí Y te grabo Ok Los quiero mucho Mi gente Ubi te quiero con la vida Uba A la orden Gracias a Pacho Dailin El idiota Johnny A dos esas personas Que se preocuparon hoy Que dos estaban ahí Pero bueno Se preocuparon hoy A esos amigos míos Que Mientras yo caminaba Por esas cadenas Me suelen llamando A aconsejándome Gracias a verdad Gracias a la señora Gracias a la señora Porque ahí es cuando tuve Que 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 tiene gente Que te quiere Ahí es cuando tú caminas Por el pueblo Caminas por las cadenas Y ahí es cuando la gente Se tiene una foto contigo Que te llegan Ahí Esto Esto me hizo Y me sirvió mucho Me sirvió mucho Porque me sirvió Para Para yo mismo Desmentirme Y desmentirle Una cuanta gente Que se pueden hablar Por ahí Cuando el pueblo Se te acerca Se tira fotos contigo Te abraza Te llega ¿Entiendes? Ustedes no saben La fuerza que me han dado Así es cuando camino Por ahí también Así me gusta Me gustó Haber caminado ¿Sabes? Sin miedo Si no soy de ustedes Yo soy Cubone Wey Lo voy a cantar Reyes Ok Así que los quiero mucho Y Dios Bienvenida A la familia Los quiero Mi gente Yo no te hablo De ninguna bici bici Y fula con los guay Y fula con los mitches Ni blanco roque Ni negro No hasta por ahí Fula con los mitches Y fula con los guay Vamos Yo no te hablo De ninguna bici bici Y fula con los guay Y fula con los mitches Ni blanco roque Ni negro No hasta por ahí Fula con los mitches Y fula con los guay Ella se pega, 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 yo, yo, yo Me está pareciendo que yo estoy de mala racha, mira que he tirado y no he tumbado a esa muchacha Yo pude pensar en un problema en raza, le tira lo guay y tampoco se pasa Siempre la vemos de mano con la amiguita, siempre irán de frente y se sacan la lenguita a cualquier orita ya se hace la visita, la luz solita encerradita, vamos, yo no te hablo de ninguna bichimichis, y fula con los white, y fula con los niche, y blanco rojo y negro no esta por ahí, fula con los niche, fula con los white, vamos, yo no te hablo de ninguna bichimichis, y fula con los niche, y fula con los niche.